Hola amigos de youtube, hoy les vengo a enseñar a como ponerle efectos al fondo de pantalla de su canal para cualquier versión, ok empecemos, primero se van al link que esta en la descripción del video le dan a donde dice descarga, el archivo no pesa nada, ok ya descargado se van a donde tienen el archivo, en la carpeta de descarga nunca les da archivos llamados fondos animados gas, lo mueven hacia el escritorio yo lo muevo porque no me gusta hacer la carpeta le dan a extraer aquí y les quedara esta carpeta la abren antes de abrir completamente todo, primero se abren una terminal se van a menú, aplicaciones, accesorios, hasta lo último ya ya esta la terminal, pegan este comando, este comando estará en la descripción del video ok lo pegan y le dan, yo no le doy porque ya lo descarga ya he hecho eso, le dan a este archivo que sale aquí donde esta el ratón lo abren y le dan instalar paquetes, a mi no me sale porque ya yo los instale como el me dice reinstalar paquetes ok, ya he instalado el paquetes se dan aquí este archivo le dan clic derecho, propiedades permiso, permiso permiso de ejecutar conmigo un archivo ahora le dan doble clic, ejecutar y seleccionan como es que la animacion que quieran le dan a afectar luego le dan a uno y afectar y ya esta listo el efecto, el efecto opuesto como ven bueno, gracias por el video, suscribanse chao chao